los números complejos, lo primero que vimos fue cómo sumar números complejos, para hacer la suma de los números complejos lo que deben de ustedes recordar es que hay que separar los números en parte real y parte imaginaria como está aquí, pero si voy a hacer una suma de estos dos números solamente puedo hacer la suma de las partes reales y las partes imaginarias, simplificarlas y eso ya no se puede simplificar, como aquí tenemos sumo la parte real 2 menos 4, la parte imaginaria menos 4 más 7 y la simplificación queda así y eso sería el resultado, todos se deben de hacer por separado, partes reales y partes reales, partes imaginarias y cada uno tiene su resultado, esa es la suma, ustedes pueden repasar todos los ejemplos que vimos, la resta es lo mismo, nada más que el número que vamos a restar le cambiamos el signo para hacer la resta, pero tenemos que hacerlo igual, partes reales y partes imaginarias todo por separado, pueden ustedes repasar todos los ejemplos de suma resta y vamos a pasar a la multiplicación en la multiplicación primero vimos la multiplicación por un escalar, cuando multiplico un escalar por un número complejo aquí se hace igual como si yo estuviera multiplicando una una constante por un binomio cuando multiplico una constante por un binomio se tiene que multiplicar la constante por ambos términos por la parte real y por la parte imaginaria y se quedan así por separado el producto de los números reales y el producto de los números imaginarios y simplificamos se hace de esa forma como si fuera en álgebra este es otro ejemplo ejemplo podemos multiplicar cualquier tipo de números racionales y racionales y fracciones ahora tenemos el caso cuando multipliquemos la i entonces el caso más simple es multiplicar i por i nos da i cuadrado e i cuadrada por definición es menos uno porque i es raíz de menos uno si multiplico raíz de menos uno por raíz de menos uno nos queda esto eliminamos la raíz del cuadrado nos queda menos uno entonces algo que ustedes tienen que recordar i cuadrada es menos uno y con eso iniciamos las potencias de la unidad imaginaria que la primera vez que vimos fue hasta la cuarta que ahí vimos que se repetía el patrón porque i cúbica nos da menos i e i cuarta da uno entonces son los cuatro valores que se repiten i menos uno i menos i y uno entonces quiere decir que la que más nos sirve es i cuarta porque esta no afecta al resultado siempre queda como un uno entonces el método que hicimos fue dividir entre cuatro entonces aquí si yo divido diez entre cuatro nos da cuatro nos da cuatro por dos ocho y quedan dos como residuos entonces el residuo es lo más importante para este método porque aquí la potencia simplemente me dice cuántas veces se repite la i cuarta y el residuo nos da el resultado i cuadrada ya sabemos que es menos uno y eso es todo y así lo hicimos para muchos templos aquí pueden ustedes irlos viendo solamente se van dividiendo entre cuatro si es divisible es uno si no es divisible el residuo aquí es uno entonces i a la uno que es i aquí el residuo es uno aquí el residuo es dos aquí el residuo es tres y así pueden ustedes revisar los ejemplos que vimos y ahora cuando multiplicamos dos números complejos se toma como si fueran dos binomios entonces tengo estos dos binomios y para multiplicarlos multiplicamos el real por el real el real por el imaginario y luego el imaginario por el real y el imaginario por el imaginario entonces son cuatro multiplicaciones y siempre si siguen este orden el último va a tener una i cuadrada los dos del centro van a tener una sola i quiere decir que estos dos son imaginarios este es real y este va a cambiar a ser real por la i cuadrada entonces como aparece ahí la i cuadrada y ya sabemos que es menos uno el último término cambia de signo y se simplifica con el primer término y los dos del centro se simplifican por ser imaginarios y esa sería la multiplicación ahí pueden ustedes revisar los ejemplos y como lo hicimos en Excel entonces vamos a pasar a la división esta es la representación polar y y y y y y y y